Soy el James in Japan, James in Japón, y hoy voy a hablar un poquito de mi vida en Japón y mi aventura en las lenguas y en los países del mundo. Y quiero que te alegres cuando te vistes este podcast. Gracias, muchas gracias. Empezamos. Yo soy James. Yo viví aquí en Japón y soy profesor de inglés en esta escuela. Bueno, este ya. Este es bambú, ¿no? So, marzo fue un difícil tiempo por esta gente en Japón. Corona fue un poco más dangerous. Abunay. Yo soy american y soy de indiana. Tengo 26 años y los estudiantes aquí son high schoolers. So, son, ano, veint... Dieciséis... Dieciséis... Dieciséis ocho. So. Este lugar es... Hay diez mil gente aquí. Diecis mil personas. Es inaka. Es countryside en japonés. Kyo... Kyo wa japonés. Kyo es japonés. Hmm. Es muy difícil para hablar en japonés, inglés y... También alemán en un día. Pero... Ganbarimas, ¿no? Ganbarimas. Buena suerte. Suerte a mí. Puede ser que este es diez minutos. Un podcast de diez minutos. Y este video para YouTube también porque quiero upload más videos de alguien quien habla muchas lenguas. La próxima video puede ser japonés. Yoroshiku onegai shimasu. So. Yoroshiku onegai shimasu. Es una palabra que... Hay muchas... Idiomas. Muchas idiomas. Tengo... Many meanings, ¿no? Oh... Cool... Hmm... Japanese is in my head, but... Spanish wants to come out, and it's getting difficult, ¿no? Hoy mañana. Este mañana. Kyo no asa, ¿no? Este mañana fui saf... Surfing. Tabla del surf. Saf... Safa. So. Past tense of surfing in Spanish. ¿Ne? So. Este mañana fui saf... Surfing. Con el tabla del surf muy largo. Longboard, ¿no? Las olas fue... No... Puede ser... Ichi... One... Uno meta... Dos metas. Overhead. Hmm... Algunas olas overhead. Hmm... Divertida... Diverti... Hmm... Si. Y hoy... Es... Diez... Grados... De celsius. Es un... Buen día... Para... Hablar español. Todos los días. Son... Buen días para hablar español. Por favor, utiliza... Utiliza este podcast para aprender más español. Si quieres visitar... Si quieres hablar con la gente en tu país. Si quieres visitar otros países que se habla español. Hay muchísimos... Muchísima gente en el mundo que hablan español. Es el... Hmm... Hay... Cuatrocientos millones... Que hablan español en el mundo. Japonés... Es como... Cien millones... Veinte... Ciento veinte millones... Personas hablan español. Hablan japonés. Lo siento. English. La gente de América, Canadá y Inglaterra, Australia, New Zealand se habla inglés, first language, ¿no? Pero la gente de China, todo India, se habla mucho inglés, más que en América. So, es muy, muy importante para hablar más que una lengua. Si quieres encontrar más gente, si quieres tener conversaciones con personas interesantes, si quieres abrir tu cabeza. No, en verdad. Abre tu cabeza solo aquí. Abre el mundo. Abre el mundo. ¿Hace llueve? ¡Está lluvando! Ah, puede ser divertido para hacer un podcast cuando hace llueve. So, August fui a Japón. Y August, muy caliente en Japón. España, todo México, muy caliente. Pero aquí es caliente y puede ser que todos los días se traje un suit. No es Kimochi. Kimochi warui. Bad feeling. No es confortable. ¿Qué quieres saber? Puede ser que debajo, debajo, mensajes, preguntas, comentas, por favor, si quieres. Gracias. Y creo que la gente del mundo puede abrir tu cabeza con meditation, with knowledge, y también poquito de amor. A mis amigos, en todo el mundo, quiero decir, muchas gracias, y bienvenido a James in Japan Podcast, James en Japón. Fin. Espero, para la gente, quien mirando por video, hay un poquito más. ¡Só! ¡Core es mi setup! ¡Core fue mi cámara, mi GoPro. ¡Core! ¡Mi ... audio recorder para escuchar con este hacer videos. ¡Core MP3, ¿eh? ¡Pinut bear and jelly sandwich! Muy importante. Tuo Krona kit. Libro. Todo móvil, todo korea Meditation stance También el bambú Muchas gracias y hasta mañana Amigos